Escapa Ramallo a Sánchez, Sánchez, le pegó, quedó habilitado Ramallo, peligro Ramallo Gol! 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 Bolivia no! Gol mi Bolivia! Mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia está al frente, Ramallo en el límite de la primera etapa El gol de Ramallo impresionante, se pararon todos los bolivianos que están aquí en la cancha Y es el límite del partido, Bolivia, Bolivia, estamos tan cerca al Mundial, estamos tan cerca de la Copa del Mundo Ramallo el pescador del área, mi Bolivia querida, mi patria amada está tocando el Mundial Aquí en Guayaquil, los ojos enrojecidos por las lágrimas, está mirando su cronómetro John Jairo Toro Esto se está terminando, Bolivia, 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 Bolivia al Mundial Bolivia al Mundial Todos nos vemos un abrazo de hermanos, un abrazo de amistad Bolivia querida, mi patria amada está en el Mundial Esta patria que luchó, que guapeó, que ensayó y que intentó y lo logró Esta Bolivia de todos nosotros Este país hermoso, que con su tricolor nacional nos envuelve a todos Hoy en Guayaquil, hoy en Ecuador para gritarle al mundo Esta es la nueva Bolivia Es la Bolivia que queremos ver orgullosa, triunfante Esta es la Bolivia de todos nosotros No tuvo una sola pausa para el desmayo Ante la adversidad, ante la oposición Ante todos aquellos que le negaron a este país O que trataron de perjudicar a este querido país Bolivia del Mundial